El cielo de la segunda región y sobre todo el manto estrellado de la provincia de Loa ha hecho que esta Academia de Astronomía se interese por saber más sobre el comportamiento de los cuerpos celestes. Pero al parecer han ido mucho más allá, ya que su trabajo fue condecorado en el Congreso Nacional e hizo que el senador Alejandro Guillér se interesara y los visitara en su propio establecimiento. Además que me llamó la atención la inquietud de los chicos y el nivel de conocimiento. Esto es una novedad en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Hay una forma de admirar, de asombrar, va a ser conocimiento, ese sentimiento. Y el hecho de hacer una experiencia tan hermosa como observar el universo para empezar a conocerlo plantea muchas preguntas trascendentes. Y este tipo de metodología de enseñanza-aprendizaje que quisiéramos ver extendida a muchos colegios de Chile. Y es que esta Academia no se detendrá ya que la metodología de estudios los ha hecho llegar a crear nuevas fotografías de la galaxia, imágenes que sin duda demuestran la grandeza del universo. Es un tema que a mí me apasiona, el tema de la astronomía, es un tema que a mí de niño siempre me gustó mucho. Y qué rico poder compartirlo además con jóvenes que probablemente saben mucho, muchísimo más que yo ya a estas alturas. Pues nosotros fuimos nuevamente galardonados en el Congreso por la Cámara de Diputados, en el cual nos entregaron la medalla de honor al Congreso nuevamente por nuestros 19 años de astronomía en Calama. Tenemos 19 años en el cual hemos investigado, hemos sido campeones mundiales, primer lugar. Hemos sacado siempre los primeros lugares en diferentes encuentros de ciencia a nivel mundial y a nivel sudamericano, latinoamericano, continental. Y ahora estamos viendo ir a Lima. Ahí vamos a un, se puede decir, un mundial otra vez. Un trabajo que han venido realizando por años y que ahora con la visita del senador y gobernador de la provincia de Loa fortalecerá más el espíritu de aprender. Un valor agregado para la educación y que seguirá en futuras generaciones de este establecimiento.